Me dijeron que ella no está sola Me embrazó otro hombre en su alcoba Me dictaron sentencia y se fue Para no volver a enamorarme Ignorante que esto no acaba Escuchando amigos en una cama Yo creyéndome esa mirada Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Si yo pudiera entregarte el cielo yo te lo daba Pero pa' que me deje y no me destorme esto más yo te lo daba Para que no siga con esta soledad y me alimento de todo lo que me causas Te va llevando la alegría de mi corazón que te da Tú me dejas sin nada, pero devuelves la vida Sin ti nada me hace falta, yo ya tiré tus mentiras Yo ya me quedo sin nada, vas a entregarme tus alas Para que pueda marcharme de este lugar Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Soy un bohemio en busca de un amor que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber que son mentiras otra vez Harto de relaciones tóxicas de esos que tienen una crónica De los que ponen situaciones críticas Te juro yo me niego a llorar por una cínica Y no me valen esta vida tan rica Sabes, la verdad, estoy la llave De que tú me conoces y no todos sabes Que en esta relación tú querés tener la llave En esta historia yo tengo la clase Dijeron que ya no estás sola Enbrazo a otro hombre en su alcoba Y tú me dejas sin nada Pero devuelve la vida Sin ti nada me hace falta Yo ya tiré tus mentiras Yo no he ni buscado un amor Que se declara tóxico Soy un idiota que antes de alejarte Prefiero un castigo Soy un bohemio en busca de relaciones tóxicas De las que duelen al saber Que son mentiras otra vez Oye, otra vez malo Siento éxito, calla con éxito Voy a llevar otro éxito Yo no sé cómo decirte que esto es tóxico Oye, mira, dímelo, muñeca Si tú me tratas mal y te trato bien Entonces para qué estamos culpando a quien Si lo sabemos bien no somos nada Y yo retire de mente esa mirada